Ah, vean qué hermosa se ve esta casita de árbol. Por aquí tenemos la otra, que esa es la que tiene la vista hacia el río. Igual, chequen el grosor del tronco. Hoy les quiero mostrar uno de los hoteles más cool de todos los que me he quedado en toda mi vida viajera. Se llama Tree House, está ubicado adentro de la selva amazónica peruana y sus cuartos están construidos literalmente sobre árboles. De ahí su nombre, Tree House Casa del Árbol. Estoy adentro de la selva, de verdad estamos bastante, bastante adentro. Sin embargo, ha sido una experiencia cómoda. Considerando que estamos adentro de la selva amazónica, tenemos muchas comodidades, entra yo diría dentro de la categoría de glamping, ¿no? De camping con glamour. Está bien cool, de verdad, les digo. Es de los más, más chidos que he conocido en toda mi vida. ¡Acompáñenme! La única manera de llegar a este hotel es en lancha. Y el embarcadero más cercano está como a unas dos horas, ¿ok? Dos horas en lancha de alta velocidad. Originalmente solían ser 12 habitaciones, actualmente son 11, pues una tuvieron que quitarla porque el árbol en el que estaba construida se empezó a enfermar. Eso es algo que me parece muy alucinante de construir un hotel sobre árboles que tienes que entender su comportamiento, tienes que entender que los árboles tienen un tiempo de vida y que así como los humanos se llegan a enfermar y si no los curas, se pueden caer y vaya que no quieres que se caiga parte de tu construcción, parte de tu hotel. Aquí tenemos una pequeña recepción, por estos caminos es que se llega a las habitaciones, ahorita les enseño. Aquí es el centro común donde se come, etcétera, etcétera. Y vean, ya aquí podemos ver un poco de cómo es la arquitectura de los cuartos. Si vean eso, literalmente está sobre un árbol. De hecho, la mayoría de los materiales que se han utilizado para construir este hotel han sido de aquí mismo, de la región amazónica. La madera, la palma que se usa para los techos, tal vez de las pocas cosas que se han importado de otros lados han sido los cables de metal, que por supuesto son muy, muy importantes para que no se estén cayendo los puentes colgantes, las casas y las redes para los insectos. La mano de obra que se utilizó para construir el hotel fue en su mayoría de trabajadores locales, solamente para ciertas estructuras muy complicadas, si tuvieron que venir ingenieros de la capital de Perú, de Lima. Esta es la zona del comedor principal, claro que sí. Hola, hola. Vean, existe este comedor principal, donde, debo decirlo, la variedad de platillos es buena, ok. Es muy buena. Todos los días te sorprenden con unas recetas interesantes, que combinan un poco de la gastronomía amazónica, llamémosle, con la gastronomía peruana, que es de las más reconocidas en todo el mundo, utilizando los ingredientes locales. Sí, sí, ha sido toda una experiencia muy peculiar. Y les digo, todo, todo tiene que estar cubierto con redes para insectos, porque sí, si no, sería una cosa incluso peligrosa. El otro día nos tocó ver que una boa se metió y estaba aquí así, andando libremente. Algo muy impactante para los que venimos de ciudades, como, wow, una boa, de verdad. Tremenda, impactante. Les vamos a enseñar las cabañitas 9 y 10, ok. Es por aquí. Y algo que me parece bien cool es que este hotel entra dentro de la categoría de ecoturismo, que significa que daña lo menos posible su entorno, su ecosistema. Les digo, la mayoría de los materiales que se usaron para su construcción son de esta misma zona, entonces no está dañando la tierra de esa manera. Y más de la mitad de la electricidad que se utiliza es solar. Tienen unos paneles solares bien grandotes. El resto de la electricidad es con generadores, los cuales sí usan gasolina, eso no es como que lo mejor, pero se trata que sea lo menos dañino posible. El sistema de drenaje que tienen también es limpio. Ah, y el agua que se utiliza para las regaderas y para que te laves las manos y demás, es de aquí mismo, de los ríos de la zona, pero pasa por un tratamiento de filtración. Ya desde aquí comienza la subidera de escaleras. Y de hecho aquí podemos ver muy bien cómo la estructura está, vean, basada en un árbol. Los árboles que se usan para hacer los cuartos son de dos tipos. Se usan los árboles machimango y ojé, porque son muy altos y de igual manera muy fuertes. Su tronco, sus raíces pueden aguantar mucho peso. De hecho hay una leyenda tenebrosa que es la de la madre de ojé, que ojé es uno de estos árboles que se usa para los cuartos que les cuento. Cuentan los locales que cuando se duerme aquí se puede sentir una presencia de alguien que te está observando. En específico la presencia de niños, traviesuelos. Pues se supone que esta es la madre de ojé, la madre del árbol, mandando a sus pequeños cuidadores para asegurarse de que no dañes la selva, ¿ok? De que no dañes el entorno. Uy, de hecho vean, ya aquí arribita podemos ver el troncazo que se usa como estructura para una de las casas, a la cual llega subiendo por aquí, pero la que les vamos a enseñar es para allá, cruzando este puente colgante. Estos puentes, es importante saberlos, solamente soportan a dos personas a la vez, ¿ok? Y sin saltar. A ver, si están seguros, si tienen buena estructura, pero tampoco hay que estarle jugando al mero mero. Para llegar al cuarto que les vamos a enseñar, tienes que cruzar dos de estos, es toda una aventura. Si de repente estás en el bar ahí de la recepción y se te pasan las copitas, se te pasan los piscos sours, bro, malísima idea. La caída, a ver, no es que sea mortal, pero sí te metes un tremendo trancazo. Ah, vean qué hermosa se ve esta casita de árbol. Me encanta eso, que el tronco es el sostén. De hecho, se ve algo delgado, ¿no? Para el grosor de la casa. Por aquí tenemos la otra, que esa es la que tiene la vista hacia el río. Igual, chequen el grosor del tronco y la anchura de la casita. El puente cuelga entre casa y casa, así es como se comunican. Esa es la casita favorita del hotel, la casita número 10. Uy, vamos a cruzar, vamos a cruzar. Tiene su grado de adrenalina, cruzar este puente todos los días. De hecho, empiezas las mañanas rico, ¿no? Con un pequeño rush. Cruzamos, cruzamos. En las noches estos focos se prenden, porque si no, de verdad, cruzar está difícil, ¿ok? Se torna una situación de miedo, de película, de terror. Y vean aquí, la número 10. Claro que sí, bienvenidos. Bienvenidos a la casita del árbol. Me encanta esto. Me fascina que tienes el árbol aquí adentro de tu cuarto. Más en contacto con la naturaleza, solamente que te salgas, ¿ok? Solamente que te salgas a que te devoren los mosquitos en la noche. Porque aquí te sientes en la jungla, en la selva, pero de manera cómoda. Eso es lo que lo hace muy alucinante. Una pequeña mesita por aquí, un sofá y la cama, obviamente, tiene un gran, gran mosquitero. Tienes que dormir de esta manera, porque si no, en la noche te van a estar devorando los moscos. Se entra de esta manera, ¿ok? Pasas. ¡Uy! Y así estás, protegido por el mosquitero toda la noche. Y tienes que cerrarlo bien, porque de repente aquí a mi cuarto se han metido una que otra araña, una que otra cucaracha amazónica, que sí impactan, ¿ok? Sí, son animalillos impactantes. No quieres que estén aquí en tu cama, ¿no? Despertar y así junto a ti una tarántula. ¡Oh, buenos días, querida! Y de verdad que amanecer aquí es todo, todo un deleite, es todo un placer. Cerremos, cerremos. De este lado tenemos un pequeño balconcito, ¿ok? Unas sillitas y, por supuesto, como les decía, todo, todo, todo está cubierto con mallas, ¿ok? Mallas para insectos. Cuando anochece y ya apagas todas las luces, ¡guau! La noche es negra, negra como ninguna, intimidante y muy hermosa a la vez. Esta segunda camita que tiene el cuarto me llama la atención, ¿no? Porque esta no tiene mosquitero, entonces a quien le toca dormir aquí, a ti que te piquen, no importa. Una pequeña estructura para colgar tus sombreros de explorador, tus chaquetas. Tenemos un espacio de closet por acá, bastante bueno. Y el baño, el baño la verdad no está nada mal, ¿ven? Tienes esta regaderita aquí, ¿ok? Obviamente nada más una llave porque no es como que hay agua caliente. Simplemente es el agua que está, la temperatura que esté. Que de hecho aquí podemos ver, ¿ven? Ahí se puede ver el tinaco. Podemos ver también cómo el techo respeta la forma del árbol. Eso me encanta. El árbol se altera lo mínimo posible para sostener a la casa, ¿ok? Para que el techo se pueda ahí sostener, te pueda proteger. Tenemos acá nuestro lavabo, ¿ok? Tienes una vista, ¡uff! Vaya que hermosa, vaya que natural. Y de este lado el baño, ¿no? El retrete. Te ponen siempre tu papelito. Y se hace un énfasis especial en que el papel lo tires en el bote. En el bote de basura. Para que no tapes el drenaje que se ha construido especialmente para esta estructura, para este hotel. Las habitaciones cuentan con estos sistemas de cortinas por si quieres algo de privacidad o tal vez opacar un poco la luz. Yo la verdad nunca las he cerrado. Siempre he dormido así con el cuarto completamente abierto. Porque a ver, privacidad pues tiene suficiente, ¿no? Como que están muy apartadas una casa de la otra. Y de la luz, pues creo que es muy bonito que te despierte el amanecer. Eso ha sido muy lindo de estar aquí. Que te duermes con la oscuridad de verdad tan impactante de la selva. Los ruidos, escuchas a todos los insectos, a los pájaros. De repente un changuito camina arriba de tu techo. Eso es bien alucinante. Escucha como los pasos pesados. Y eso como que te arrulla de una manera muy linda. De igual manera es normal que en las noches llueva. Entonces se escucha precioso, se escucha divino. Te arrulla a su manera. Y a la mañana siguiente te despierta el amanecer. El amanecer amazónico. Y volteas, ves hacia un lado tuyo y ves el río, la selva. Una sensación bien indescriptible, bien hermosa. Y les repito, bien cómoda. Es muy, muy cómodo considerando que estamos adentro de la selva inundable. Y ahora, ¿cuánto cuesta hospedarse en un hotel así? ¿Cuánto cuesta dormir en una casa del árbol dentro de la selva inundable amazónica? Pues los precios varían mucho dependiendo de la temporada, de qué tan lleno, qué tan vacío está. Oferta y demanda, como es la ley dorada en este mundo. Pero el precio suele oscilar entre unos 200 y tal vez hasta unos 550, 600 dólares la noche. Pues amigos, amigas, ¿cómo ven este hotel tan bello? Con una ingeniería tan peculiar y que te hace sentir, pues bueno, donde estás. Adentro de la selva amazónica. Creo que dije eso muchas veces en el video, pero es que me vuela la cabeza poder decirlo así. Ah, estoy en la selva amazónica y estoy cómodo. No sé, estoy durmiendo en este hotel tan hermoso que parece sacado de una historia, de un cuento de ciencia ficción. De verdad que alucinante, muy, muy bello. Platíquenme, ¿se les antojaría quedarse en un hotel así? Les daría tal vez un poquito de miedo tener que cruzar todas las noches un puente colgante de esta manera. Y la verdad se impacta un poquito. Platíquen, ¿dónde han visto algún hotel similar? Pueden poner todo eso abajo aquí en los comentarios. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Voy a disfrutar de mi casa de árbol. Adiós. Adiós.